Muchas gracias por estar con nosotros, por elegirnos entre la gran oferta educativa existente en internet. Me hace sentir una gran alegría. Bienvenidos al módulo 8 del curso MOOC Deporte, Crecimiento Personal y Salud en las Artes Marciales, dedicado a los aspectos psicológicos y valores humanos en estas disciplinas. En él descubriremos un área novedosa de la psicología científica, la psicosociología del deporte, aplicada en concreto al mundo de las artes marciales. Su conocimiento proporciona una visión rigurosa de los aspectos más característicos en este campo, como son el entrenamiento, el arbitraje, la socialización o aprendizaje, la competición, el espectáculo deportivo y las terapias psicológicas aplicadas a la rehabilitación de las lesiones, de reconocida eficacia y rentabilidad. En cuanto a los valores humanos, nos adentraremos en las disciplinas espirituales orientales como fuente de inspiración de los códigos de conducta marcial, cuyo contenido lleva implícito los valores humanos universales que han impregnado desde su origen a las artes marciales. Dedicaremos una especial atención a aquellos que por su relevancia se hacen más visibles en los encuentros entre el artista marcial y el mundo que les rodea. Gracias por ver el video.